La ganadora del barco ha sido una vecina de allá de las hermanas adoratricias, donde yo estoy parando. Ella es Ema, Ema está a borda. Y ahora ya, más luego, le voy a entregar el barco. ¿Y Blanca cuántos números pudo vender? Pude vender muchos, porque estaba yo sola y no podía salir, porque andaba... Estuve internada como 6 o 7 días en la clínica, así que no pude salir a vender muchos barcos, muchos números. Bien, para este barco, que es el barco que realiza su hijo allá con sus compañeros. Él hace eso y hace un montón de cosas más. Bien. Blanca, ¿podría recordar que usted juntó este dinero porque él tiene hijos, están con usted? Sí, no, mis hijos, los hijos de él no están conmigo. Están con la madre. Pero él hizo esto para ayudar a sus hijos. Si hay alguien que quiera ayudarlos, quiera comunicarse con usted, quiere dejarnos algún teléfono, una dirección. Mi casa es allá para el lado del norte, pero yo mucho no estoy allá. Yo estoy más acá en las casas de... vendría a ser de la abuela de mis otras hijas, de mis dos hijas más mujeres. Y ahí estoy, estoy en Pasaje Ardiles 519. Ella es mi suegra y mi casa está en Malvinas, Argentina, 1344. Ese es mi casa. ¿Cómo se encuentra su hijo? Él no está muy bien, que digamos. Y el abogado no sé qué pasará, pero no sé, uno le dice que tenga fe y que confíe en Dios. Vamos a ver mañana qué pasa. Yo mañana tengo que ir a verlo. Bien. Bueno, Blanca, muchísimas gracias. Bueno, es ahí el trabajo. Gracias a ustedes porque me han ayudado y me han apoyado. Ya me dijeron recién que sí, a mí hacía falta algo, que viniera a hablar con ustedes. Así que, no, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.